Bueno, voy a agregar un ejemplo para que se entienda mejor lo que acabo de decir en la primera parte. Tomemos por ejemplo el caso de Bolivia y su reclamo por la salida al mar. Bueno, lo que sabemos y lo que cualquier persona sin pensar en cómo están configuradas las leyes y las reglas del juego es que alevosamente Chile aprovechó la guerra para ocupar un territorio que era reconocido por todos en el mundo como boliviano. O sea que en el sentido humano, cuando me refería a la escena del crimen, el ir a hablar con un pariente que te diga una cosa que no está evidenciado en ningún hecho, sería el nosotros saber que todos sabíamos que era parte de Bolivia. Esa salida del mar, Atacama y Ática y todo eso. Ahora, ¿qué pasó en la Corte Internacional de Justicia en el Haya? Miraron a que Bolivia acordó con Chile ceder eso porque no podía más. Estaban siendo destrozados y Chile ha asistido con Inglaterra. Ahora, ¿quién fue el que ingenió? Bueno, pongámonos en esa época, alguien dijo, para concluir esta guerra vamos a firmar un tratado que nos cede la salida al mar. Porque la gente que está anticipando hacer funcionar el mundo con estas formas de orden y de leyes internacionales, les interesa que exista un acuerdo escrito. La Haya funciona a través de la parte material. No funciona realmente para crear justicia humana en la Tierra. Y esto nos muestra la situación real de los conflictos. y nos propone saber cómo argumentar esta situación, este problema. Que los órdenes, los órdenes internacionales, las leyes internacionales concordadas inclusive por nosotros mismos, no establecen justicia. Establecen simplemente quien gana, digamos, al juego de esta estructura de palabras, de reglas, de puntos. Pero eso no quiere decir que se haga justicia. O sea que no se tendría que llamar la Corte Internacional de Justicia, se tendría que llamar el ente para el buen funcionamiento de las cosas que los poderosos presionaron a los que no querían pelear más, acordar, acordasen. Así como Inglaterra se quedó con Gibraltar, porque España no podía seguir perdiendo, y dijo, bueno, me corto un dedo y se lo doy para que se quede contento. Y así chantajea a Inglaterra, y no solamente Inglaterra, pero en este caso que conocemos, para avanzar en querer agarrarse más del mundo. Bueno, esperá que ahora voy a pausar. Entonces, es importante que el argumento argentino, con confianza, con una confianza que sabe por qué está diciendo lo que dice, y por qué es importante que la gente entienda y apliquemos esto a la manera que está funcionando el mundo, que hay que mirar a la parte humana, la que no tiene que ver con los hechos, con las reglas, con las horas, con los acuerdos, con las evidencias, sino que con los valores, con los reales valores que sabemos eran el caso. Y esto nos lleva a las Malvinas de vuelta. ¿Cuándo ocurrió la usurpación de las Malvinas? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? Estaban emergiendo repúblicas que no querían el autoritarismo, querían alejarse de las monarquías, querían democracia, se entiende, quizás no estoy usando las palabras correctas, pero se entiende, era un nuevo concepto revolucionario, que la idea, el concepto original, era que fuésemos un mundo de naciones iguales, donde el pueblo, los pueblos, y esto llevó a las constituciones, a la votación, y todas estas cosas que rompían con el mundo antiguo, que se trataba de los regentes manejar el poder para agarrar cosas para su imperio, para su reinado. Claro, lo interesante es que, voy a hacer un paréntesis, es interesante que los países latinoamericanos, por virtud de no ser países que están tratando de invadir otros países y quedarse con más del mundo, son más ciertos, son más verdaderos al espíritu revolucionario de este movimiento, de la revolución francesa y de la creación de los Estados Unidos, que los mismos Estados Unidos, que enseguida prácticamente se convirtieron en un país guerrero. La idea de las repúblicas, yo creo, que lástima que no soy un intelectual con mucho conocimiento, pero yo sospecho que provienen de intelectuales, de un movimiento intelectual, de pensamientos, de filosofía, que de alguna manera contenía la idea también de un mundo de mayor paz, donde haya más justicia y los países se respeten más entre ellos. Y irónicamente, Estados Unidos, por más que escriba somos el país de la democracia, son como un imperio, es lo mismo, están queriendo dominar el mundo junto a sus aliados. Y Latinoamérica, contrariamente, a ellos se mantiene sin querer o queriendo, de alguna manera, mucho más ciertos, los países latinoamericanos, a la idea de repúblicas que se respetan, que son países que se respetan entre ellos, y que respetan a los demás países del mundo, porque no pretenden engañarlos con el poder, presionarlos, sacarles cosas, manipularlos, invadirlos, ¿no? Esta es una interesante ironía. Bueno, ahora lo tengo que cortar porque dije que lo voy a hacer nada más que de ocho minutos. Con el próximo voy a empezar a hablar de de Malvinas. Pongámonos, todavía no llegué a los ocho minutos, pongámonos en la época, pongámonos en la época de lo que estaba pasando en el campo intelectual, en el campo de ideas políticas de estos nuevos países, y cómo venía pensando todavía la gente en Europa de los imperios que se pensaban que el mundo era un lugar para agarrarse para ellos, ¿no? Bueno, de Malvinas.